Una carrera bastante pensada, más que peleada, porque había que ahorrar combustible, no porque había escasez en las estaciones de servicio, sino porque había que llegar. Y llegaron los que tenían que llegar adelante, como Ryan Newman, con un Chevrolet. Segundo fue Tony Stewart, con un auto similar, desde el año 2006, que no se daba, que el primero y segundo de la clasificación del sábado, llegaban primero y segundo el domingo. Y eso que se pasan acá. Ryan Newman, ganador. Segundo, Tony Stewart. Tercero, Dennis Humblin. Cuarto, Joe Logano. Ambos con Toyota. Quinto, Jimmy Johnson. Ahí va Montoya, el auto 42. Otra vez atrás. 30, quedó el colombiano. No da pie con bola en la NASCAR. Por ahí gana, de acá a fin de año, debería estar entre los mejores 10 para entrar en los play-offs. Fue una carrera sumamente estratégica. Y un detalle de esta NASCAR, es el decimotercer ganador diferente en 19 carreras. En este caso, ya notó el triunfo Ryan Newman, del equipo Seward Haas. El campeonato con Carl Edwards, puntero, 652 puntos. Jimmy Johnson, segundo, 645. La multitud en Laudon. La victoria para Ryan Newman y el festejo con estas imágenes de la alegría. Nos vamos a la pausa.